Bueno, buenos días, cordial saludo, John. Bueno, las circunstancias del juego, de pronto hubiéramos querido que hubieran sido diferentes. El trámite, especialmente en el primer tiempo, no es el reflejo de lo que el equipo ha venido trabajando. Algo que nos molestó muchísimo para el intermedio, porque no tenía nada que ver desde el punto de vista orden, desde el punto de vista actitud. Y sobre todo, un aspecto donde venimos trabajando muchísimo, que son las acciones a balón parado, defensivas y ofensivas. Y ese primer tiempo, ni ofensivas ni defensivas. Cualquiera creerá que son aspectos que no las trabajamos. Nosotros veníamos de un juego contra Medellín, donde Medellín, en ese sentido, es fuerte. En la pelota quieta, ofensiva, nosotros lo neutralizamos bien y venimos en dos tiros de esquina, nos marcan uno, que es el segundo, y después se genera el penal para el 3-1. En ese orden de ideas, al final, la reacción, lógicamente, nos tocaba tomar decisiones frente a la situación y cómo podíamos revertir la situación. Creía que era una cuestión de ordenamiento también, porque el orden, sobre todo en los cuatro centrocampistas nuestros, estábamos moviéndonos mal. Estábamos facilitando espacios para el funcionamiento ofensivo del rival. De hecho, el primer gol es un remate sobre carril del centro, donde no nos lo pueden hacer. Cuando tenemos bien agrupados los centrocampistas, es una pelota que no es fácil para el rival. En esa zona 14, como lo marcó Márquez. Y bueno, nos ordenamos mucho más. Dimos trámite a un concepto importante de siempre la ventaja, poderla aprovechar ofensivamente, donde el segundo, tercero y cuarto gol tiene ese concepto. Donde aprovechamos la ventaja, donde fuimos para adelante, donde fuimos claros en la ejecución técnica para poder romper. Y cuando la técnica y el gesto técnico se realiza bien, seguramente la parte táctica puede activarse de una manera óptima, eficiente y eficaz. Nosotros fuimos eficientes y eficaces en el segundo tiempo. Y lógicamente también lo que tuvo que ver al llamado de atención en el intermedio, que fue fuerte, fue importante. Y esa reacción se hizo notar. Creo que al final en todos los aspectos, el equipo reaccionó en lo físico, en lo técnico, táctico y en lo mental. Y eso es un ingrediente importante donde tenemos que estabilizar, donde durante el partido tengamos mucho más estabilizado eso, para no tener esos picos. Pero indudablemente al final es una gran respuesta del equipo a la adversidad, una reacción que es importante frente al momento. Y que, aparte de todo, a lo que tiene que ver a lo futbolístico, es un mensaje para todos nosotros dentro de la institución, para los hinchas, que no hay que perder la fe hasta el último segundo. Profesor, buenos días. Héctor Fabio Torres, de Multicanal Televisión, Música y Deporte, con Petorri y Partido Aparte Sport. De antemano, buenos días a los colegas, buenos días para todos. Profesor, lo individual trae buenos resultados. Lo grupal o la unidad también trae buenos resultados. De pronto han analizado los rivales que faltan, profe, y usted de pronto le ha encomendado a su grupo que mire individualmente lo que viene para que así de pronto lograr buenos resultados y a la postre todas esas respuestas las agrupan. Y la verdad es que para el hincha, para la ciudad, para usted, para el grupo, para el periodismo, el Deportivo Cali dentro de los ocho de Colombia es una cosa muy importante. Muchas gracias. No, Pitorri, nosotros vamos partido a partido. Hoy el enfoque 100% es la Alianza Petrolera. Lógicamente que no descuidamos la globalidad de lo que nos falta. Lo analizamos precisamente el día de ayer, donde nos quedan siete juegos, a la mayoría de los rivales seis. Hoy ya la fecha empieza, la siguiente, y ya para otros ya quedarían cinco. Entonces, sí lo analizamos de una manera global, pero el enfoque es netamente el rival que viene de turno. Es la concentración plena al plan de juego específico al rival que viene. Y hoy es Alianza Petrolera. Es algo que es así, paso a paso, y después pensaremos en la siguiente fecha para planificar el mejor partido. Hola, profe, un saludo especial para todos. Yaira Bonilla, de Colmundo Deportes, y el show de la bola, profe Jaime. ¿Cómo lograr ese punto de equilibrio del equipo? Porque tiene esa contundencia, es un equipo que tiene efectividad, y lo demostró en la última presentación, incluso en condición de local, frente al Deportivo Independiente Medellín. Pero en lo táctico-defensivo, ganar en esa solidez y ese fútbol aéreo que no le cause tanto daño al equipo. Profe, gracias. Hola, Jair. Entrenamiento, lógicamente, trabajar en el campo, otra ayuda pedagógica es el video, pero no es el 100%, porque nosotros minimizamos las posibilidades hoy día jugando cada tres días, desde hace va a ser un mes que venimos jugando cada tres, cuatro días, donde no genera la posibilidad de hacer un entrenamiento acorde a lo que necesitamos para incorporar información, para optimizar muchos conceptos de equipo, de cohesión que se requiere, que por momentos tenemos, como tú dices, esos chispazos, esos altibajos, pero es la consolidación y es el entrenamiento y es el compromiso de cada uno de ellos de entender que esas situaciones las podemos ir mejorando con ese nivel de responsabilidad y compromiso que asuma cada uno y como equipo, porque la pelota quieta, como te dije, con el Medellín, que es un equipo muy fuerte en ese sentido, lo trabajamos muy bien, y contra Unión, donde sabíamos que el tiro de esquina normalmente ellos lo cobran al segundo sector, nos ganan, o al punto penal, teníamos análisis que se realiza permanentemente de los rivales, pues tratamos el detalle específico de todos los aspectos de las cuatro fases y de lo que tiene que ver con las acciones a balón parado, el jugador va y entra a la cancha con las posibilidades máximas de que esté bien informado y evitar ese tipo de situaciones, pero es el compromiso de cada uno de ellos dentro del terreno de juego de tomar las mejores decisiones, como la hicieron en el segundo tiempo contra Unión Magdalena y lógicamente, pues externamente estamos trabajando dentro de todo lo que tiene que ver en la información, en el diálogo con ellos, en el apoyo de psicología que estamos teniendo con el doctor Camilo, que venimos trabajando hace un mes con él, todos esos apoyos son importantes para estabilizar y tener ese equilibrio emocional que requiere el juego y fuera de él. Entonces, estamos buscando eso y eso es básicamente lo que necesitamos y requerimos hoy día para que el equipo durante 90 y algo de minutos tenga ese equilibrio y sea parejo. Profesor Jaime de la Pava, buenos días, Juan Camilo Naranjo de los campeones de Univalle Estéreo. Profesor, en el último partido no tuvo a jugadores que están dentro de su sistema de juego como Gianfranco Cabeza, Asteo, Juan José Córdoba. ¿Qué novedades va a tener el Deportivo Cali en este partido ante Alianza? Y si nos puede hacer un breve análisis del equipo de César Torres el domingo. Muchas gracias. No, el plantel está disponible. Recuperamos a Lazo, a Córdoba y a Teo. No tenemos afortunadamente un factor que viene ocurriendo en las fechas y es el tema de posibles lesiones. Entonces, nosotros afortunadamente han sido más factores de algún virus, alguna gripa, alguna situación estomacal. Por eso estamos muy al pendiente de todo lo que tenga que ver con la alimentación, con todas esas situaciones. El tema de la plaga, que no tengamos, como en algún momento, hace unas fechas atrás, tuvimos una serie de virosis fuerte. Pero bueno, hay un departamento médico y todo el tema preventivo que hay que desarrollar. Y más a esta altura del torneo, donde ya estas siete fechas que nos faltan a nosotros, pues se van rápido. Pero hay que estar muy al tanto de eso, de tener el equipo plenamente en todos los sentidos. Buenos días para todos. Pues el ambiente que he llegado aquí, pues esta es la ciudad de mi familia y estoy muy feliz de estar acá. Gracias a Dios, mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la gente del club me ha recibido de una buena manera. Y lo he disfrutado, la verdad. Y obviamente con la victoria pasada, en estos días el ambiente ha sido muy positivo. Sabiendo que hay trabajo por hacer, pero muy positivo. Y de Alianza, pues sabemos que es un equipo muy bueno, que separan un bloque muy organizado. El tema es tratar de romper las líneas con filtraciones. Y sabemos que es un equipo que es muy veloz al contragolpe. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta y tratar de analizarlos y plantear el partido de la mejor manera. Hola Juan, saludo cordial y a la compañía de Colmundo Deportes y el Show de la Bola. En esa posición de lateral izquierdo, ¿cómo se siente? Si el técnico decide darle la continuidad en ese trabajo, ¿está para tener una respuesta altamente positiva? Y con la mentalidad de sumar y sumar, pero de a tres en condición de local. Gracias. Yo creo que el objetivo siempre es sumar de a tres, porque es el Cali, es un club grande. Cualquier cancha que vayamos, en casa especialmente, es sumar de a tres. Y pues yo me siento cómodo jugando ahí. He jugado ahí creciendo, también con la selección tuve minutos ahí. Y obvio que en la posición que me pongan, los minutos que me pongan, si me ponen, voy a dar lo máximo. Voy a dar mi mejor esfuerzo y con el favor de Dios, esperemos que las cosas salgan bien y podamos sacar los tres puntos. Pero en la posición que me pongan, pues el profe sabe de mis habilidades y la decisión que tome, yo voy a dar lo máximo. Juan, buenos días, Harold Caicedo de la Banda Deportiva de RCN, le saluda. El técnico hace un instante dijo que con usted se había hecho un trabajo especial. Y evidentemente que no se había puesto antes para no dañar el trabajo y después que fuera un poco más complejo la recuperación y demás o la adaptación. ¿Nos puede dar un poquito de detalle de qué trabajo se hizo para que, y si ya es el punto de partida, para ver a Juan Castilla con continuidad en el Deportivo Cali? Pues yo creo que el trabajo que se refería al profe era el proceso de adaptación. Vengo de otro país, de otra liga, de otro estilo de fútbol. Hablando con el profesor Velasco, hablamos de las cargas que en Estados Unidos no entrenamos a las mismas cargas que se entrenan acá. Y hablamos que es un proceso de adaptación de mi cuerpo mentalmente, acostumbrarme al fútbol de acá, a las cargas, al ambiente, a qué es jugar para el Deportivo Cali. Y creo que el profe se refería a eso, a ese proceso de adaptación que creo que cualquier jugador que viene de otro país debe de tener. Y bueno, yo creo que poco a poco sigo acostumbrándome, sigo adaptándome y con el favor de Dios van a seguir saliendo las cosas bien. Hola Juan, eres Rosero de Gaceta Deportiva. Juan, ustedes, sus compañeros, ¿cómo ven el panorama para clasificar? Bien la Alianza Meteorera, bien el Junior, bien América. ¿Cómo ven ese panorama? ¿Qué hay que decirle al hincha del Cali sobre ese panorama para el Cali para clasificar a los cuadrangulares? Bueno, desde el comienzo de la temporada el objetivo era meternos a los 8. Creo que estamos en una posición donde es una posibilidad. Y obviamente nosotros queremos eso. Y cada día que entrenamos es por eso, para meternos a los 8, para pelear el campeonato. Pero creo que en este momento el enfoque es el próximo partido, que es Alianza. Que si no sacamos los 3 puntos, pues que importan los otros. O sea, es partido por partido. Y creo que el equipo está muy enfocado, muy motivado. Y sabe la importancia de que es sacar los 3 puntos contra Alianza el partido que viene. Juan, buenos días. Conociendo un poco el entorno del fútbol colombiano, conociendo el Deportivo Cali, su afición, su entorno en general. ¿Qué sentiste cuando te dijeron de la posibilidad de venir al Deportivo Cali? ¿Y cómo te sentís ahora actualmente? Gracias. No, pues obviamente fue una alegría muy grande saber que un club como el Deportivo Cali me estaba interesado en mí. Y cuando se enteró mi familia, pues otra alegría para ellos. Mi papá es hincha de toda la vida. Varios familiares míos son hinchas del Cali. Y pues era una ilusión estar acá. Y ahora que estoy acá, pues estoy muy feliz. Ha sido un proceso con altos y bajos. Pero eso se sabía. Y Dios, gracias a Dios, me ha dado la fuerza de continuar, de seguir adaptándome acá. Que no ha sido fácil, pero entre todo creo que he aprendido mucho. Y he crecido como persona y como jugador. Y espero que pueda seguir así. Sí, porque hasta ahora tengo una experiencia muy linda con el Deportivo Cali. Sí, creo que un gol y un buen rendimiento siempre es un envío anímico para cualquier jugador. Y creo que gracias a Dios en este momento, no solo yo, sino también el equipo, estamos contentos por lo que se ha ido logrando, lo que hemos ido consiguiendo de a poco. Y sabemos que Alianza es un equipo que viene jugando muy bien, que tiene jugadores con muy buen pie, que se posiciona muy bien, que tienen transiciones de defensa-ataque, con jugadores muy determinantes. Y creo que ahí debemos de ser inteligentes para saber contrarrestar todo eso. Y entender también que el tema de la localidad es importante para nosotros. Tenemos que hacernos fuertes de local para poder seguir avanzando de a tres en el torneo. Buenos días, Oscar Darío Sánchez de Activa Deportes de Tuluá. ¿Cuál es el mensaje que usted de pronto le manda al hincha para que llene el domingo el estadio del Deportivo Cali? Creo que más del mensaje es que sigan haciendo lo que han venido haciendo, que nos han apoyado siempre, condicionalmente, de los momentos difíciles que el equipo ha tenido, siempre han estado ahí y creo que ha sido importante y fundamental para nosotros. Buenos días, Adrián. Juan Camilo Naranjo, de los campeones de Unidad de Estéreo. Cuando usted llegó al Deportivo Cali, usted llegó como delantero. En estos recientes partidos, el profesor Jaime Lapá lo ha puesto de extremo, obviamente interiorizando. ¿Cómo se siente más cómodo usted, jugando por extremo, a veces llegando al área y que ha podido sumar algunos goles en el Deportivo Cali? Gracias. Más que cómodo, es la forma de aportar al equipo. Creo que en lo que pueda, en la posición que pueda, intentar dar lo mejor de mí, para hacerlo de la mejor manera. Como te digo, no solo para mí, sino para el beneficio del equipo, que es lo más importante. Hola, Adrián. Eri Rosero, de Gaceta Deportiva. Adrián, ¿fue un partido para ustedes complicado en Santa Marta, donde ustedes en la primera parte, el que no nos jugó bien? Pero, ¿cuál fue la clave para que el cuadro a su cuadrero saliera con todo, a pasar por encima de la Unión Magdalena, donde ustedes iban perdiendo el partido? Sí, creo que fue un partido complicado, en el cual el primer tiempo, por ahí, Unión Magdalena fue determinante en la parte de arriba. Pero, creo que el equipo, gracias a Dios, en el entretiempo, como lo dijo el profe, el equipo replanteó, supo corregir lo que se estaba fallando. Y, por ahí, fuimos muy eficaces a la hora de terminar la jugada. Creo que también pudimos hacer las asociaciones que no pudimos hacer en el primer tiempo. Y, gracias a Dios, pudimos darle vuelta. Bueno, Adrián, acaba de decirle al profesor hace unos cinco minutos que los partidos de local son fundamentales. Sumando los partidos de local, prácticamente el Cali tiene muchas posibilidades de clasificar a los cuadrangulares de final. Para vosotros, como equipo, la plantilla en general, ¿toman tinte de final los partidos que caen en casa? Gracias. Sí, sabemos lo importante que son los partidos de local. Y creo que somos conscientes de eso, de que debemos hacer en nuestra casa un forte para poder aspirar a clasificar a los ocho.